¿Qué es la ortodoncia? Bueno, la ortodoncia ha sido clásicamente una especialidad infantil y es que en los niños podemos hacer muchísimas cosas. Niños sanos y también niños con síndromes craneofaciales, niños afectados de fisura palatina, de otros síndromes con afectación dentaria y facial, niños enfermos. A todos la ortodoncia puede ofrecerle cosas muy interesantes. Podemos actuar sobre el crecimiento, modificarlo, evitando muchas cirugías en el futuro. Podemos actuar sobre la vía respiratoria, favoreciendo una mejor respiración, sobre la deglución y sobre la palabra, por supuesto sobre los dientes. Entonces, lo que es muy importante es llegar a tiempo, ¿verdad Pablo? Sí, en ese sentido lo aconsejable es que los niños hagan una primera consulta con un ortodoncista en torno a los 6-7 años, ya que en ese sentido podremos anticiparnos a un montón de problemas que luego más adelante son quizá mucho más complicados de manejar o incluso ya no se pueden manejar con abordajes no invasivos, que es lo que siempre preferimos ofrecer a nuestros pacientes. En cuanto a cuándo solemos empezar, Pablo ha dicho que a los 6 años nos gusta verlos a todos. A los 6 años sería ideal hacer una primera revisión, pero la gran mayoría de los pacientes, en la gran mayoría no empezamos antes de los 9 años, pero ha habido que verlos a los 6 para ver aquellos casos, no muchos, a lo mejor no superan el 10%, en que llegar tarde es un problema. La mayoría a los 9 años. A los 9 años las expansiones de paladar, las actuaciones sobre la vía aérea son máximamente eficaces. Después, cuando completan la dentición, es cuando una gran mayoría de problemas se resuelven mejor. Pero el haber preparado e incluso tratado en dos fases muchos casos complejos es fundamental para obtener ese 10, que es el que nosotros como ortodoncistas y nuestro servicio de ortodoncia de la Fundación Jiménez Díaz quiere ofrecer a todos los pacientes que confían en nosotros. Un 10. Son tratamientos, además, que precisamente el haber detectado problemas de forma precoz puede luego simplificar mucho el tratamiento en un futuro. Es decir, que una expansión en un niño pequeño puede hacer que luego de mayor, cuando se trate ya de forma más definitiva, tenga tratamientos primero más estables y, por supuesto, más cortos y, lo más importante, menos invasivos. Así que nos podemos evitar el componente, muchas veces, quirúrgico, que evidentemente a nadie le gusta tener que recurrir a él si no es estrictamente necesario. Luego, importante, algunos papás nos dicen ¿por qué empezar tan pronto si después ustedes nos dicen que tienen que llevar retenedores casi de por vida? Eso es así. No podemos engañarnos. Como un niño que tiene que llevar gafas toda su vida y le han encontrado el problema a los 7 años. El empezar pronto nos da, como hemos dicho, más posibilidades, un abanico mayor de posibilidades. Pero no nos va a evitar la retención el empezar después o empezar antes. La retención siempre es necesaria y la tenemos que ver como un valor, no como un problema. La retención nos permitirá que el chico se convierta en un adulto con dientes sanos y duraderos, incluso en un anciano con toda su dentadura. ¿Pueden imaginar ustedes qué lujo es ese? Pues eso es lo que hace una ortodoncia a tiempo.